Nairo Quintana sigue de volós, mientras busca equipo para el nuevo curso. En esta ocasión, el colombiano habló en el Jardín Botánico de Medellín. Si lo cuento aquí, más tarde no tengo que contar. Lo vamos a dejar ahí. Tenemos tres días. No puedo decir más. La pista quedó, voy a seguir para adelante y voy a seguir corriendo en el World Tour, indicó sobre su futuro. Antes, recibió una oferta del modesto Team Medellín de su país. Hay que agradecer al equipo por la intención. Pese a la decisión del TAS, Nairo se ve animado. Como en la vida, hay subidas y bajadas, y tenemos nuestras dificultades. Aunque muchos o algunos lo hayan visto de mala manera, siempre he intentado demostrar mi inocencia y por eso he levantado la mano para tratar de defenderme. Agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Si tú aún no lo has hecho puedes pulsar el botón de suscripción a continuación. Mientras tanto te recomendamos otro video que te puede interesar. Gracias infinitas. Gracias. 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 Gracias.